Hola amigos, bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal, cazador del pasado y bueno, en esta ocasión chacharíamos por las calles de la ciudad en algunos puestecillos que tenían ahí, juguetillos y que realmente luego encuentras cosas chidas, como lo es este Mach 6 que acabo de encontrar y bueno, pues que les parece si vemos este vídeo para que vean como lo encontré, donde lo encontré y cuando lo encontré, así es que vamos a verlo. Simplemente el día de hoy me di a la tarea de caminar por mi ciudad y me iba parando en los puestecitos que veía juguetes, así para hacer un recorrido rápido, mágico y épico y por ejemplo en este puesto que de verdad tenían muchos juguetes de entre 10, 5 y 15 pesos y de ahí también pues llegaban hasta los 100, 120, pero esas cajitas eran las chidas, ahí se podían encontrar bastantes juguetillos de colección, sobre todo mucho juguetes retro, retro que de verdad ahí conseguí dos piececitas que más adelante se las voy a mostrar para que ustedes me digan qué figuras son. Y bueno, pues también lo que me llamó la atención fueron los superman que estaban ahí, pregunté y había un bonchecito de caballeros del zodíaco. Y bueno, pues aquí también me compré unos carritos chinos que también más adelante se los voy a mostrar ahí en lo que estuve escogiendo y toda la cosa para ver cuál me llevaba. Y es que también quiero hacer la colección de estos carritos chinos, de estos carritos que nadie quiere, pero pues la verdad pues también tienen su historia y pues también hay que conocer su modelo y su origen porque cada uno trae un código en la parte de abajo. Bien, aquí también había una cajita con varias figuritas, eran unos carritos con algunos muñequitos y bueno, también me llamaron muchísimo la atención y estaban en 10 pesos, pero bueno, dije voy a ver si no me encuentro otra cosilla más, porque luego pues ya saben que empiezo a comprar y después ya no tengo para armar más. Y bueno, aquí en este puesto también me encontré un Hulk que estaba muy genial, muy padrísimo, este costaba 200 pesos, 200 pesos, ahí como lo ven está genial y bueno, dije a ver si paso y me lo llevo. También tenían al Wolverine, ese estaba en 140 y también había muchos personajes que costaban entre 60, 70 y 80 pesos. También había preguntado por el Duende Verde que ese estaba en 150 pesos, 150 pesos el Duende Verde de la película de Spider-Man, sí, la que salió, la que nos emocionó y toda la cosa. Pero bueno, dije aquí nada más voy a echarle una miradita, porque este puesto también trae mucho carrito vintage, mucho carrito retro, de esos de 100% metal y bueno, pues a buscarle. ¿El qué? No, 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 yo te voy a esperar. Aquí está la pura chuletita buena. Sí, el señor me comentó que se me ponen, hay que ir a visitarlo para echarnos una huelzita, tiene muchos carritos, ochenteros, setenteros y bueno, pues están geniales. Hasta de latas, de esos grandes. Ahorita ya se van, porque ya es noche, pero pues una chachareadita express y bueno, pues trae buen material. Sobre todo los de guerra que están ahí al fondo, esos son los que me encantan. Ahí están todos los tanques, los tanquecitos. Esos creo que son, algunos son Hot Wheels y otros son Matchbox. Pero aquí también podemos encontrar algunos, que también están bien geniales. Les faltan unas cosillas, pero detallitos mínimos que sí los podemos, los podemos restaurar o los podemos dejar así. Simplemente para la colección. Ay, ya están cayendo sus cosas. Y como sabrán, ya me había caído la noche aquí en este puesto, pero dije, cómo no, le voy a dar una espulgada. Y es que me fascinó, me encantó, porque qué creen, que este puesto trae mucho carro vintage, mucho carro ochentero, setentero. Que de verdad, muy buenas piezas, sobre todo Lesney y Corgi y entre Mayorete, entre muchas marcas ya conocidas. Que de verdad, bueno, ya nada más porque era noche y ya estaban recogiendo, como podemos ver ahí, el señor ya estaba metiendo sus carritos y toda la cosa. Ya se iban y dije, bueno, pues echarle una revisadita. Pero me dijo que se pone en Cuauhtémoc, quizás vaya nuevamente y le echemos una revisada a todo lo que tiene, a todo lo que trae. De verdad, me fascinó, me encantó, sobre todo este trastorcito, vean nada más. Es Corgi, no, miento, Mayorete, es Mayorete. Y bueno, pues se ve fabuloso. Y bueno, lástima, la noche me había caído. Y esto fue lo que pude grabar. Aún así, pues, me traje unas piscicillas bonitas. Y bueno, de verdad, de verdad, me encantaría, me encantaría visitar su puesto. Porque aquí se unieron dos. Uno que se pone en Balderas y el otro que se pone en Cuauhtémoc. Así es, el señor Pantera, dueño de este puesto. Pues lo tenía bien surtido. Y había autobuses, había de todo, ¿eh? También carritos de todo tipo. Les digo, lástima que me agarró la noche. Si no le hubiéramos echado una buena revisada a todo. Y ahí nos viéramos entretenido un buen rato, ¿no? Y quizás hay unas explicaciones mágicas. Pues miren que he pasado aquí rápidamente al tenguisito de la Colonia Constitución. Y bueno, pues estamos aquí con un buen amigo que nos acabamos de encontrar. Que no se pierdan en el próximo video. Vamos a venir porque vamos a expulgarle ahí todos sus carritos. Y nos va a mostrar algunas de sus colecciones. Y bueno, pues está surtidísimo. Y ahí por si quieren visitarlo, vamos a... De que ocho días vamos a andar por aquí. Entonces, acabo de comprar este Max Cess de Meteoro. Que se me hizo genial. Está muy bien, es tarjeta americana, ¿no? Sí, sí. Tarjeta americana. Y bueno, pues empacadito. Porque pues sí tengo sueltos. Pero un empacadito no había visto. Y bueno, pues adiós gorditas, adiós comida. Yo creo que le voy a tener que dar unas mordidas a la tarjeta. Pero bueno, pues ese se va para la colección. Porque de aquí a que lo vuelva a encontrar, pues está canijo. Entonces, pues ya, ahorita ya se va. Pero pues vean, ahí sí tiene un gran surtidito. Ya está guardada la mayoría. Pero de que ocho días vamos a andar por acá. Y vamos a echar una grabadita de todo lo que trae. Y pues ya lo veremos. Así es que estén al pendiente, chicos. Ahí nos estamos viendo entonces. De aquí ocho días en una chachareta de carritos. Porque se ha visto que trae muy buenas joyitas. Ahí trae unos Ferraris también. Ahí está el Datsun también. Y bueno, pues ya me ha enseñado varios también. Ahí en las cajitas de Mazapán. Ahí tiene guardados también varios carrillos. Y bueno, pues también trae carritos vintage. Y también tiene una colección personal. Entonces, pues todo lo que ven aquí, pues está a la venta. Y bueno, pues ya los estaremos mostrando de que ocho días. Así es que estén al pendiente, chicos. Por lo mientras, pues ya nos vamos contentos con esta pequeña cacería improvisada. Ahora sí que sí, sin pensarlo bien. Ya nos encontramos aquí un carrito. El Max 6 de Meteoro. Speed Racer. Así es que rápidamente vamos a ver lo que he encontrado. Y bueno, pues aquí tenemos una figurita retro. De verdad, retro porque este es noventera. 100% noventera. Y es de la línea Playmate Toys. La verdad está súper genial. Y bueno, pues ya después hablaremos con calma de este tipo de figuras. Dónde, cuándo y cómo salieron. Por cierto, en 15 pesitos me salió, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos otra figura de 10 pesitos. Que también me ha encantado muchísimo. Y bueno, pues todavía está en buen estado. Y vean también estos personajes están medio curiositos. Todavía están en la bolsa. Este parece un Nemo de aquellos tiempos. Y lo único que sé son Sea del 2011. Todavía no los saco de su caja. Los encontré por 5 pesitos ahí en las chacharas. Y bueno, pues ya también habría que investigar dónde y cómo salieron. Bueno, al parecer estas figuras de PVC de la marca o de la línea Sea salieron allá en el 2011. Y de verdad, bueno, pues están geniales. Y había varios modelos. Yo la tengo o la encontré por 5 pesitos también. Y bueno, pues ya estamos aquí con los demás carritos. Me habían sugerido que si compraba carritos chininos y toda la cosa para tener ahí en la colección. Y sí, efectivamente sí encontré muchos ya que abundan muchísimo. Bueno, aquí vamos a ver este que es de Made in China. Y pues también estos sí están bien hechos, bien detalladitos. Vean, ahí en la parte de abajo, a ver si se alcanza a ver. Dice China. Y bueno, pues este es otro nivel. Este es como que un poquito más detallado, con más caché. Y bueno, la línea del carro. A ver si alguien ahí me sopla qué línea es. Se ve genial. Me encantó muchísimo. Y bueno, pues aquí también tenemos otro. Y este también es Made in China. Vean, vean el detalle que tiene en la parte de abajo. Se puede observar. Y tiene suspensión este carrito. Así es que también, bueno, la verdad es que toparme con estos carros de Made in China. Pues este fue, fue genial porque, pues parecen más así como que mayorete y así toda la cosa. Pero no, eh. Son chinitos, chinitos, 100% chinitos. Y están, están muy bien elaborados. Y bueno, por ahí sí tenemos, a ver, miren. Por ejemplo, aquí también tenemos este. Este, y bueno, pues este, este también es Made in China. Y pues es un auto así como que Space Race, algo así se llaman estos autos de carreras que en las pistas son súper veloces. Y bueno, pues parece que viene anunciando la marca de un serial. Aquí está todo, todo customizado. Ahí le pasaron un plumón, lo quisieron pintar. ¿Quién sabe qué le quisieron hacer? Pero bueno, también, lo que me ha encantado son sus llantas. Vean nada más el detalle en la parte de abajo también. Y bueno, pues no pensé dar con todos estos carritos chinos. Obviamente, pues hay uno que otro colado, ¿verdad? Entonces, vean, este también que es un BMW. Pero este es Hot Wheels también. Se me hace muy padrísimo este carro. Deportivo, igual le hacemos ahí un cambiecito de color. O simplemente así lo dejamos. Me encanta, aunque sí está un poco maltratadín. Pero pues ya, ya estaremos viendo qué le hacemos. Y a ver, vamos a ver. Rápidamente, aquí tenemos otro. Y este sí es Matchbox, como se puede ver ahí. Matchbox, de la línea Matchbox. Y bueno, pues también un descapotado. Aquí le falta su parabrisas. Pero bueno, ese se lo podemos poner. Y bueno, pues aquí, aquí lo tenemos. Tenemos carritos, carritos por cinco pesitos. Y muy bien. Aquí tenemos otro chino, Madin China. Ahí se puede ver, Madin China. Y también el carro, pues está bien. No está, así que digamos, feo. Vean este, de hecho se le pueden abrir a ver sus asientos. Entonces, se me hace que estos carros vienen así como que también vienen en un lote así como que gabacho gringo de la Fayuca de allá. Porque regularmente los carros chinos que encuentras aquí en México, pues no están tan, ahora sí que tan bien hechos. Y estos, pues me han súper encantado. Porque el nivel de detalle, pues es otro show. A ver, aquí también ya tenemos, a ver, así creo que tengo, ¿este de qué es? Este es un Hat Wheels. Marca el camino. Vean nada más. Este es un carrito deportivo, así, todo bien chido, bien, bien, bien exótico. Y este es Dicas, puro metal. Ahí se siente. No, miento, miento, los estoy engañando. No, este sí es plástico. Perdón, me dejé llevar, me dejé llevar por la emoción. Se siente, se sentía todo de metal y resulta que no, que era plástico. Bueno, y en la parte de abajo sí está este, es metalito. Muy bien, este carrito que también lo encontré por cinco pesitos. Y luego nos vamos a este, que es un, ¿cómo se llama? Play Mod, pero este es de Hot Wheels. Y se me hizo muy padre el carrito. Vean, esto de la parte de arriba, lo que es el cofre y el toldo, viene en un negro mate. Y, bueno, pues lástima que esté un poco tallado. Pero este igual, este nada más un repaint, una repintada y no necesita más, ¿eh? O sea, una repintada y ya queda. Quizás respetando los mismos colores, porque las llantas, las llantas como pueden ver, están achaparradas. Y, bueno, pues se ve, se ve muy bonito el carro, se ve genial. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Estoy viendo a ver si, si no es este, hay un súper porque la pintura brilla. Y, bueno, a pesar de que está dañado, se ve muy bonito. Muy bonito este carro. Bueno, y, bueno, pues aquí tenemos otro carrito. Que también ha de ser Madin China. Este sí, no. Ah, sí. Madin China, exactamente. Otro carro de Racing. Y, bueno, pues vean también ahí, viene igual sellado. Llanta grande, llanta chica para las pistas de carrera, para que amarre bien. También es Madin China. Aquí tenemos, entonces tenemos dos, tres, cuatro, acá está, cinco. Cinco chinos que hemos encontrado. Y, bueno, que al menos me encantaron. Y, por supuesto, tenemos a otro Madin China. Este sí como que es aquí, como que de por México. Vean, nada más. Entonces, este, pues sí, todavía gira, rueda, está muy ligerito. Ese colorcito no me gusta. Pero, ¿qué pasaría si transformamos, si customizamos uno de estos autos? ¿Cómo se vería con ese cambio de pintura? Con ese look, con ese detalle ahí en sus vidrios, en la parte de atrás. Unas llantitas de goma. ¿Se lo imaginan? No sé, habría que experimentar para ver cómo se ve un carrito chino. Ya customizado y transformado. Y, por último, aquí tenemos esta van que es de policía. Es de la marca Maestro. No había visto una de estas, la verdad. Voy a ser sincero. No la había visto, pero me encantó, me encantó. Es que a mí me gustan mucho las patrullas. Y me ha fascinado, me ha fascinado, me ha encantado. Y, bueno, pues ahí está un lotecito, una pequeña cacería. En este recorrido mágico. Y ahora, la cerecita en el pastel. El día de hoy, la cerecita en el pastel fue este Max 6 de Meteoro. Que de verdad está súper genial. Gracias al buen amigo Hasel. Que lo vamos a ir a visitar dentro de ocho días en su puesto. Tiene un puesto. Y trae puras joyitas. De verdad, trae puras joyitas. Me estuvo enseñando. Lástima que ya era tarde. Y ya estaban recogiendo. Si no, se las hubiera mostrado. Pero lo guardé. Lo guardé para hacer un video exclusivo. Ahora que lo visitemos. Creo que nos va a llevar ahí. Nos va a enseñar una parte de su colección. Pero lo que tiene es bastante fabuloso. Hay dos tarjetas. Que es la norteamericana. O sea, la gringuita. Y la mexicana. Entonces, hay detalles. Varía el color. Lo que me explicaba él. Y bueno, aquí tenemos al meteoro en su blister. Obviamente, tengo hasta los de Nestlé. Y uno abierto. O dos abiertos. Pero aquí en su blister para el módulo de colección. Y bien amigos, hasta aquí. Hasta aquí este pequeño video mostrándoles. Estas pequeñas cacerías. Y este pequeño recorrido de chácharas por la ciudad. Que pues de verdad fueron varios puestecillos. Así improvisados. Que iba caminando y decía. Ese puesto es el bueno. Ese es el elegido. Vamos a grabar. Y bueno, pues rapidito. Rapidito me conseguí algunas cosillas. Que quería compartir con ustedes. Y bueno, ya saben que no nos despedimos. Sino que nos vemos en un próximo video. Chachareando. A ver que cosas se nos ocurre hacer. Ir visitando unos eventos. Se va a poner bueno todo este diciembre. Así es que vamos a estar bien activos. Y bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Dijera el gatito del chue. Chao, chao.